Hola que tal amigos, Calao aquí un nuevo video, hoy les voy a platicar acerca de como ya leyeron en el titulo y a la miniatura seguramente mi nuevo equipo También me quiero presentar con los miembros de este equipo que ya he convivido con ellos, pero bueno, quiero presentarme digamos formalmente Platicarles un poco mi rol en el equipo, de lo que voy a estar haciendo, de algunos planes También quiero comentarles por qué decidí entrar al equipo, entonces de esto va a tratar este video, un buen gameplay de fondo Les dejé ahí por ahí una partida donde casi me saco la nuclear, ahí usando un poquito el sniper, un poco de armas que iba recogiendo porque me quedé sin balas Y bueno, vamos a empezar El nuevo equipo al que me estoy uniendo se llama Team Divinity, que bueno el equipo es de Dupes Yo sé que varios de ustedes ya conocen a Dupes, porque llegaron gracias a él a mi canal Y bueno, para los que no conozcan a Dupes, Dupes es un muy buen jugador de Fortnite Que tiene también un muy buen canal y que también es un buen amigo que conocí hace ya unos años Y como lo conocí, ya lo había mencionado en un video Él formó parte de mi equipo de snipers montajes cuando éramos parte de Aztec Gaming en Snipe Intima G Y bueno, ahora a mí me toca formar parte de su equipo, cosa que le agradezco mucho Que me haya dado la oportunidad Y pues aquí vamos a estar ayudándolo a manejar a el equipo He estado manejando la cuenta de Twitter Ahora vamos a empezar con el canal La cuenta de Twitter, por cierto, que ya tiene mil seguidores Y les voy a dejar los links en la descripción para que vayan y sigan a Team Divinity Entonces tienen bastante apoyo, la verdad tienen muy buenos jugadores de Fortnite Y bueno, pues ahora se planea ampliarse en otros juegos Y bueno, es ahí donde entro yo para ayudar un poco a Dupes a administrar al equipo Y bueno, pues vamos a estar haciendo varias dinámicas en el canal principal Y bueno, para platicarles un poquito a los miembros de Divinity ¿Quién soy? Porque seguramente no me conocen Bueno, pues ya saben cómo conocí a Dupes Y yo a partir del 2009-2010 estuve empezando en esto de Call of Duty Y el gaming y en YouTube Empecé porque bueno, me gustó mucho el tema del sniping en Modern Warfare 2 Ya estaba de moda, estaba Optic Gaming y Face Clan Principalmente eran los equipos más conocidos Y nos dimos cuenta, un grupo de amigos y yo De que no había algo así en México Y fuimos uno de los primeros equipos en crear algo bien En crear algo bien, logramos en el primer canal 4.000 suscriptores fue la cantidad que logramos Después cuando nos unimos a Aztec Gaming Logramos la misma cantidad, teníamos un canal de 4.000 suscriptores Y después, después también estuve en un canal comunitario Donde participaban muchos snipers, trickshotters Que se llamaba Snipers México De cual formé parte y estuve a cargo de hacer muchos montajes Torneos, dinámicas, top 5, trickshots, feeds, etc Entonces, me ha funcionado mucho el poder administrar Hubo un tiempo en que tuve que dejar de jugar de plano Y tuve que dedicarme a administrar por completo Y es ahí donde creo poder ayudar a Divinity Entonces ya se pueden dar una idea de más o menos Cuál va a ser mi rol en el equipo Vamos a hacer lo mejor posible Especialmente en el canal Y que cada uno de los miembros pueda poner su granito de arena Poder hacer algo interesante Aparte de que cada uno vamos a estar obviamente con nuestros canales personales Y bueno, yo decidí entrar a Divinity Pedir la oportunidad de entrar A pesar de que me invitaron a un par de equipos de snipers Porque veo, los veo y veo que le echan ganas Veo que cada uno está en lo suyo Cada uno aporta de diferente forma Aparte de que obviamente Dubs lo ha hecho muy muy bien Y pues eso es lo que a mí me gusta No es lo que a mí me gusta Estar con personas que Que hagan más que solamente jugar Yo creo que para lograr algo importante Dentro de este mundo Pues hay que jugar Hay que hacer más que jugar Perdón Hay que hacer más que jugar Porque de nada te sirve tener la habilidad Y ser el mejor Si no lo demuestras Digo, yo respeto que hay muchas personas Que no les interesa tal vez Pero yo sé que también hay muchos por ahí Que si les interesa y no se atreven Y lo único que hacen es criticar Entonces Es hacer más que solamente jugar Videos, stream, etcétera Y por ello es que decidí Tratar de unirme a Divinity Porque los equipos de snipers A los cuales me han invitado Yo supongo que probablemente vayan a terminar Muy, muy rápido Hay muchos equipos que quieren revivir Y pues para revivir Pues mejor revivo el mío Trataré de revivir el mío Y no el de alguien más Porque pues no le veo pies ni cabeza A los equipos Que pues me han invitado Con todo el respeto que se merecen Pero pues Difícilmente encuentras un equipo De snipers Que tenga buena base Eso es a lo que voy Y bueno pues El Recruimen Challenge De Team Divinity Para terminar Está en este momento Iniciando amigos El Recruimen Challenge Está listo Por si ustedes se quieren unir Al equipo Si quieren intentar unirse Los links están en la descripción Para que ustedes vayan E intenten unirse Ya sea que jueguen Fortnite O lo que sea que jueguen Call of Duty Apex Legends El juego que jueguen Todo eso lo van a ver En el video que está aquí abajito En la descripción No olviden dejar su like Por favor También comentarme Que les parece Y bueno compas Creo que ha sido todo Yo soy Calao Y nos vemos en un siguiente video ¡No! Por favor ¡No! 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 ¡Gracias!